Hola a todos, seguimos en la semana del Lomas, el Lomas Management Seminar, somos la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, soy Gabriel Vázquez, y es un gusto poder tener una entrevista, un mano a mano, con una persona que realmente admiro mucho, he tenido la oportunidad de poder con él desarrollar una entrevista en la Asociación Argentina de Marketing, luego también participó en nuestro Lomas Marketing Week, y también tuvimos con él una sesión con alumnos, así que hoy vamos a hacer una entrevista mano a mano, vamos a tratar de ver su parte profesional, también de alguna medida su parte humana, y después nos va a ilustrar sobre particularmente la región del NOA, que es donde él profesionalmente está actuando. Entonces, sin más, muy breve, lo presento a Andrés Ceballos, muchas gracias Andrés por estar con nosotros participando del Lomas 2021, Andrés es licenciado en Marketing, también es profesor universitario, speaker internacional, miembro de la Asociación Argentina de Marketing, miembro de SLADE, que es la Asociación Latinoamericana de Estrategia, y fundamentalmente es un hombre que tiene una larga trayectoria en distintas compañías, y fundamentalmente en este momento nos va a interesar mucho que nos hable, además de las preguntas que yo les voy a hacer de su práctica en la función directiva, más que nada sobre su compañía actual donde está trabajando, y también sobre la región NOA, de la República Argentina, que nos interesa muchísimo porque realmente es una región que a nosotros es un poco lejana, más allá de la distancia física, pero que realmente nos interesa mucho saber cómo se opera allí. Así que bueno, Andrés, lo primero me gustaría que te presentes brevemente, yo hice una breve introducción, pero que vos nos digas quién es Andrés Cervallo. Muchas gracias Gabriel, para mí es un gusto enorme volver a estar con vos, con la gente de Lomas, de la universidad, una universidad que no la conozco físicamente, pero lo que conozco y lo que sé, una universidad enorme, hermosa, y el trabajo que hacen, impecable, en el área de lo que nos gusta y nos apasiona, impecable. Y el trabajo que haces vos con los alumnos también, realmente los proyectos, los sigo en las redes sociales, sumamente interesante, educativo y de aprendizaje. Bueno, yo soy tucumano, soy papá de dos varones, Juan Manuel y Bernabé, mi esposa Fernanda, psicóloga, he vivido diez años en la provincia de Salta, y después me volví a Tucumán a estudiar y a desarrollar mi carrera profesional. Este, aquí es donde comencé a, en el desarrollo de áreas de marketing, y después, bueno, la vida me fue llevando por distintas empresas, distintas ciudades que conocí, este, y distintos países que pude ir a, a llevar un poco de, de, de mis curiosidades en el, en el conocimiento del marketing. Así que, este, soy, he sido docente de dos universidades acá en Tucumán, ¿sí? Una universidad privada y una universidad, este, católica, y, bueno, me gusta, me gusta mucho el área de la docencia, como también me apasiona el, el, el área ejecutiva, ¿no? El área de dirección. Me gusta mucho trabajar con personas y con formar equipos de trabajo. Excelente. Bueno, realmente, ya conocemos algo sobre vos. Vamos a hablar antes de entrar sobre la empresa, pero sí, vos estás en la empresa Hierro Nord, ¿es correcto? Así es, es un distribuidor sidero metalúrgico del NOA, y mi función es la de dirección comercial, y como te comentaba hace un tiempo, este, se termina con, se termina convirtiendo por esta pandemia, por esta situación que estamos pasando en un híbrido entre una gerencia, una especie de gerencia operacional o general, junto con la gerencia comercial y marketing. Excelente, excelente. Describimos un poco, entonces, en la medida que vos puedas, obviamente, sin entrar en temas confidenciales, pero, para aquellos que no conocemos a la empresa, nos gustaría conocer la empresa, donde definamos, básicamente, los mercados que opera, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, y luego, cómo es la estructura que, la estructura que tiene la empresa, y después lo que está en tu cargo, ¿no? Tipificando que es una empresa ya mediana, y si ponderamos en la región que está, para la región es una empresa mediana grande, ¿no? Pero es una típica empresa del interior del país, que viene, gracias a Dios, creciendo muy bien. Sí, 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 nosotros somos, como distribuidores de este sector, nuestros principales proveedores son dos empresas muy grandes, una es Asindar, y la otra es, este, unidades de negocio de la compañía Techin, nosotros distribuimos para ellos los productos de ellos, nuestros clientes, principalmente, es la industria, ¿sí? Las distintas industrias, tanto la construcción, como también la industria azucarera, ¿sí? La industria citrícola, y después, las metalúrgicas en sí, ¿no? Metalúrgica, entiéndase por estas empresas que hacen naves que se destinan para la instalación de fábricas y este tipo de emprendimientos. Nosotros somos una empresa que, en la región NOA, tenemos un liderazgo consolidado, ¿sí? Más allá de que tenemos que competir todos los días para sostenerlo, pero, este, somos una empresa que tiene un volumen de facturación bastante importante, este, y que tiene un aporte, dentro de lo que sería el ranking de los clientes de estos dos principales proveedores, somos, estamos entre los tres o cuatro primeros. Qué bueno, porque estás hablando de empresas muy grandes. Sí, 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 nosotros somos una empresa que, en este momento, tenemos 160 empleados crecientes, ¿sí? Este, la plantilla sigue sumando, que estamos en proyectos de inversión importantes, ¿sí? Tenemos un centro de distribución que está de San Miguel de Tucumán, más o menos a 20 minutos, y en donde se estima que se va a terminar siendo una inversión de unos 600 millones, ¿sí? Con centro de distribución de acopio de materiales, más, este, una, una fábrica, un establecimiento fabril. Perfecto, serían de 600 millones de pesos, de actual, moneda actual, digamos. Sí, 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 sí. Perfecto, para la región. A valor actual hay una inversión bastante importante. Claro, incluso, bueno, porque, este, digamos, en la región tampoco hay inversiones tan grandes en este momento, no sé, no me imagino cómo está la región, ¿no? Sí, a ver, hay desarrollos, hay desarrollos, este, y emprendimientos de, digamos, de envergadura que se están haciendo, ¿sí? Pero, este, tanto a nivel privado como estatal, ¿no? Pero, a nivel privado, tendría que uno de los más grandes, hoy, que están, que se están desarrollando. Hoy, uno de los más grandes. Y, después, el impacto, el impacto, digamos, el impacto económico que va a tener, este, va a ser bastante significativo. Porque, hoy, los productos que nosotros vamos a pasar a fabricar, este, un cliente los tiene que ir a buscar, como cerca, a Córdoba o Rosario, en Los Aires. A eso me refiero. Sí, a partir de ahora, lo va a tener en la región, con, obviamente, un costo bastante menor en logística, y etcétera. Me gustaría, entonces, ver un poco, como, para entrar ya a la empresa, como que nos abrí las puertas, y, obviamente, quien esto escucha, conocen bastante de la teoría, también como, con personas que trabajan, también conocen la práctica. Pero, veamos, entonces, ya, de lleno, bien en acción, cómo, cómo está organizada la empresa. Es una empresa típicamente que diría, vos me corregís, que eso es lo que sabe, pero, para ubicar a quien nos escucha, obviamente, una empresa cuyo negocio son otras empresas, lo que llamamos el business to business, ¿no? El B2B, porque ustedes nos venden a consumidor final. No, nosotros vendemos a consumidor final, pero no es significativo el volumen. Claro. Es un volumen muy bajo. Sería que la empresa está orientada, obviamente, al cliente, donde el cliente es otra empresa. Exactamente. Sí, señor, es así. Nosotros lo tenemos organizado por canales comerciales, en donde tenemos el canal minorista, por decir así, es un canal que tiene una atención al cliente, que los beneficios, te diría, que no están desarrollados como otras empresas que tienen como política el consumidor final. Nosotros en ese canal compartimos las políticas de la distribución, de los grandes clientes. Entonces, terminamos bajando por ahí con medios de pago o este tipo de, digamos, de sistemas de compra que no son muy distintos de cualquier otro negocio. O sea, no tenemos una política, nosotros, digamos, bueno, sí, el cliente que viene a comprar, qué sé yo, cuatro hierros para hacer una parrilla o un portón tiene ciertos beneficios, o tenemos promociones que son por ahí propias de un retail o un negocio minorista. Nosotros vamos con el modelo que tenemos, que es el B2B, y bueno, y ahí trabajamos. No es significativo, pero lo tenemos. Prácticamente, si yo separo el área de administración y finanzas, casi toda la empresa depende de vos. Digamos, está compartido, podríamos decir que un triunvirato, ¿no? Tenemos el director general y el dueño que marca el camino por donde él necesita que vamos. Tenemos un director de administración y finanzas que ve, aparte, absorbe el área de riesgo crediticio. Y estoy yo que veo todo el área comercial, el área, tengo un área externa de marketing, ¿sí? Y se me suma, digamos, lo operacional que significa hoy llevar adelante una región, digamos, como en la que operamos, ¿no? ¿Externa qué sería? ¿Consultores? Sí, tenemos un esquema de consultor y agencia. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, si tú tuvieras que definir un poco cómo es tu organización, básicamente me imagino que habrá una fuerza de ventas bastante importante, distribuida en provincias, ¿cómo es eso? Exactamente, el equipo comercial lo conforman 21 personas. 21 personas, en realidad 22 conmigo, ¿no? Somos 22 personas trabajando en el área comercial, que nosotros tenemos lo que yo le llamo la venta ejecutiva, que técnicamente se denomina RTC, que es el responsable técnico comercial que ve los grandes clientes. Es viajante, visita las provincias, entra en las distintas empresas. Y después tenemos el mostrador, digamos, lo que sería, ¿sí? El vendedor de punto de venta, que es el que atiende las operaciones más chicas. Pero esto, por la misma política que tenemos nosotros en la empresa, el mismo mostrador termina recibiendo empresas. Entonces terminan todos siendo, administrando cuentas, más que atendiendo clientes. Claro, claro. Son una especie de key account managers o algo así. Exactamente. Los RTC tendrían la función de key account managers, sí. Y los que están en mostrador serían más ejecutivos de cuentas, porque administran las cuentas. Claro. Básicamente, si tuviéramos que pensar tu función en términos de objetivos, ¿cuáles serían tus objetivos dentro de la organización? Yo tengo dos objetivos principales en la compañía. El primer objetivo es sostener el volumen y hacerlo crecer, ¿sí? Nosotros al volumen lo definimos en kilos vendidos. Correcto. Y el segundo objetivo es la cantidad de días en la calle que tengo la cobranza, digamos. Claro. Entonces, nosotros como empresa, parte del objetivo, digamos, de la compañía es tratar de trabajar financieramente con los recursos de tercero y no con recursos propios. Correcto. Entonces, el sostener el flujo constante, ¿sí? Hacia el objetivo de mi trabajo. Por lo tanto, ahí absorbo mucho lo que es la administración, absorber la parte logística, que el servicio al cliente funcione, ver que los clientes, digamos, atender la necesidad del cliente, entender la necesidad del cliente y una negociación constante, ¿no? Una negociación constante en un mercado que, si bien es un sector industrial, como son proveedores de la industria, pero es muy competitivo. ¿Por qué? Porque tiene dos variables que son, digamos, muy duras en la negociación, ¿sí? Precio y plazo. Eso te iba a decir porque me hablaste un poco del, me imagino, que el plazo es central porque si te miden con los días en la calle y tenés que financiarte con fondos, digamos, generados por el negocio. Exactamente. En general tienen que ver con el flujo del cliente. Bueno, los plazos debes estar negociando mucho. Constantemente. Y comentame de los precios. Y bueno, hoy por hoy es una industria que está pasando una crisis bastante complicada. ¿Por qué? Porque a nivel, ya te abro, a nivel regional Latinoamérica, ¿sí? La industria del acero está bastante golpeada. Los precios internacionales, Argentina versus los precios internacionales, todavía hay una disparidad importante. Estamos lejos del precio internacional, nosotros en la Argentina. Entonces, Argentina está tratando de ir detrás, tratando de alcanzar el precio internacional por muchísimas razones. No solo por una cuestión de sostener la economía de escala, de sostener la rentabilidad de las empresas, sino también por una cuestión de que estas empresas que manejan, digamos, el sector, tienen casas matrices en otros países. Bueno, en el caso de Techin, una empresa nacional, ustedes saben. Pero, ¿qué pasa? La inversión depende de la rentabilidad. Ustedes saben perfectamente cómo es esto. Entonces, lograr que una compañía como Asinda, desde una casa matriz que tiene el Reino Unido, decide invertir en la Argentina, para eso tiene que tener rentabilidad. Y está pasando en toda Latinoamérica. En Colombia pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo, en Brasil pasa lo mismo. Entonces, bueno, esa crisis lleva a que hay productos que no se discontinuan, pero pasan a ser de producción marginal. Entonces, al pasar a ser de producción marginal, me centro en los productos que más optimizan el costo de la producción, pero a lo mejor son los productos que menos demanda el mercado. Entonces, tenemos que hacer un juego de reingeniería comercial para ver cómo salimos a proveer al mercado con los productos que tenemos. A un precio creciente. A un precio creciente. Entonces, bueno, los resultados de ayer, el domingo, en las PASO, y lo que hoy estuvimos todos expectantes para ver qué era lo que iba a ocurrir con el dólar y estas cosas, nos tiene bastante atentos a cómo se va moviendo la economía y qué es lo que va a pasar con los precios. Claro, cuando vos decís que todavía no están, o sea, los costos locales no son competitivos a nivel internacional, a eso te referías. Exactamente, exactamente. Todavía estamos, nos falta, nos falta para ser competitivos. Claro, porque la producción que vos tenés, digamos, vos te abasteces, obviamente tus proveedores, pero es toda producción local, toda producción de la Argentina. Exactamente, exactamente. Todo es producción local. Nosotros traemos, nosotros traemos, digamos, la empresa trae productos de afuera, se importan productos, pero la mayoría son de fabricación local. ¿Y tu competencia es más que nada local o extranjera también? No, no, los competidores son locales, los competidores son locales. ¿Ustedes tienen la exclusividad de Hacienda y Techín o...? Nosotros tenemos la exclusividad de Hacienda y Techín. Bueno, en el caso de Techín es un productor monopólico, es el único que fabrica acero plano en la Argentina. Entonces, todos los distribuidores vamos al mismo proveedor con distintos acuerdos, por supuesto, en negociación. Pero, digamos, ¿tus competidores también venden Techín? Sí, 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 los competidores también venden Techín. ¿Y a Chindar? No todos, no todos, porque hay varias fábricas de acero, hay varias acerías. Entonces, tenés claro, es un mercado bastante, bastante competitivo. Exactamente. Sí, sí, sí. Si bien el precio es bastante parejo entre las distintas fábricas, pero en sí es bastante competitivo. Sí. Sí. Yo te diría, digamos, tomando no solamente tu empresa, sino si querés comentar un poco de las pymes del NOA, tomando como ejemplo tu empresa u otras, ¿cuáles creés que son los principales desafíos que están enfrentando hoy? Bueno, la pyme, la pyme, digamos, del norte, la pyme del NOA pasa por una situación que no es distinta de una pyme de Buenos Aires, o del resto del país. Las pyme del NOA están tratando de sobrevivir a una situación de coyuntura que los ha dejado muy golpeados, en el sentido no solo del consumo, sino también de una cuestión de que las fábricas no están proveyendo en los niveles que los deberían hacer. A ver, es sabido que la industria de indumentaria el año pasado no ha logrado la provisión de mercaderías como se necesitaba. Por lo tanto, el desabastecimiento en indumentaria deportiva o en moda, en el resto, se ha hecho notar. Lo mismo nos ha pasado a nosotros y lo mismo le está pasando absolutamente a todos. Entonces, hoy creo que las empresas, las pymes de la región están tratando de volver a los niveles de... Estamos hablando de las comerciales, ¿no? No de las fabriles. Las empresas comerciales están tratando de volver a los volúmenes de stock que se necesita para poder sostener la operación. Porque lo que no tenés y no lo podés vender, no te genera ingreso. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío de lo que significa este año y el año que viene. Si nosotros el año que viene vamos a pasar un año complicado. Y en el NOA, ¿qué es lo que sostiene el NOA? Lo que sostiene el NOA una provincia como Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, Catamarca, La Rioja, cualquiera de estas provincias, lo que sostiene es primero el ingreso del empleado estatal. Mientras el empleado estatal cobre al día, eso sostiene el consumo interno. Lo segundo es, ¿cuáles son las certezas, entre comillas, que pueda tener un inversor local? Animarse a poner un peso en un desarrollo local va a depender de más o menos cómo pueda, como digo yo, surfear la crisis que viene o que está pasando. Entonces, un desarrollador inmobiliario, una empresa que decide invertir, lo va a hacer por una cuestión de coyuntura, de tener ciertas variables que le cierren, de ver que un dólar no va a crecer demasiado, o que va a poder ir acompañando su precio con el dólar que vaya evolucionando. Tratar de mantener esa protección del margen que puede existir. Y después hay algo que me parece que también el empresario pyme, por lo menos yo hablo con muchos, desde la posición que tengo puedo hablar con muchos, tanto de mi sector como de otros sectores. También es una cuestión del tipo de empresa que tiene cada uno. Hay empresas que no pueden dejar de invertir, porque la empresa sigue ya en su inercia de crecimiento, sigue en su trabajo. Entonces, si vos no invertís y decidís frenar un poco el desarrollo, la empresa empieza a pedirte que hagas algo porque empieza a cometer errores por el volumen en el que se está manteniendo. Entonces, necesita el desarrollo. Yo lo veo mucho en la empresa en la que estoy. Nosotros, a pesar de crisis, a pesar de un montón de cosas, necesitamos seguir desarrollándolo, porque si no, te empiezas a quedar con los pesos en el bolsillo, a tener problemas de un montón de cuestiones que hacen a que hay una empresa que ya tira el crecimiento, que ya necesita de la inversión. Excelente. Me habías comentado que es una empresa familiar, pero unipersonal. O sea, que hay un único dueño con el cual trabajan ustedes, que realmente es una estructura relativamente pequeña, la estructura de dirección, la estructura de mesa chica. Sí, 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 exactamente. Es una estructura chica. Es una estructura muy común en las empresas del NOA, que tenga una mesa de dirección chica, no muy grande. Yo he trabajado en pocas empresas que tienen una mesa de dirección más ampliada, donde vos tenés un gerente de administración, un gerente de finanzas, un gerente de marketing. O sea, que está todo formalizado, son muy pocas las empresas. La mayoría de las empresas trabajan con estructuras más chicas en la dirección. Claro, son muy sencillas. En realidad, prácticamente no hay directorios, porque son empresas unipersonales, y hay un comité ejecutivo que ejecuta lo que el dueño, de alguna manera, tiene pensado en su punto. Sí, nosotros, para mí, esto es una intimidad que lo comparto con todos. Nosotros creo que un paso muy importante que hemos podido dar es haber podido establecer objetivos comunes. Sí, que uno por ahí, la idea que tiene sobre el criterio dentro de las empresas es, se define el criterio como lo que debo hacer. O sea, si está bien o está mal lo que debo hacer. Bueno, nosotros hemos podido entender que el criterio es lo que podemos llegar a un acuerdo y un consenso entre los tres que manejamos la empresa. Entonces, a partir de eso, hemos establecido objetivos comunes que nos ayudan a desarrollarnos. Normalmente, yo he trabajado con muchas empresas en la región, he tenido 12 años de consultor de empresas, y era muy difícil establecer esos criterios para poder definir objetivos. Pero también es una gimnasia, y lo más importante es una decisión. Acá, el que maneja la empresa, una vez que define, decide ir por ese camino, es lo que ayuda a que eso se desarrolle. Claro, ¿la estrategia la desarrolla el dueño solo, o entre todos? No, no, no es que la desarrolle el dueño solo, pero ni siquiera te diría que la define el dueño solo. Pero es como que después de escuchar, y de las propuestas que se hacen, a eso me refiero el criterio, ¿no? Es a una decisión tomada en conjunto, y no de una sola persona, porque cree que es eso lo que hay que hacer. La dialoga con ustedes. Exactamente, exactamente. Y en el resto de las empresas, aprovechando ya, saliendo un poco de la empresa donde actualmente te desempeñás, y ya yendo a tu trayectoria como consultor, o lo que vos nos podés decir del panorama de estas empresas, ya quedándonos en las pymes, ¿no? En general son de naturaleza muy poco formal, según lo que nos decís, no hay una estructura formal, una estrategia, ¿qué nos podés comentar de esa realidad pyme del NOA? Bueno, acá en el NOA en general, las empresas están tratando de formalizarse, tratando de profesionalizarse, ¿no? A mí me ha tocado muchos, muchos tipos de empresas, en donde se dan cuenta que la crisis, esa famosa crisis de crecimiento, es lo que les tira la necesidad de tener que formalizarse. Hay muchas que todavía les cuesta, que no encuentran el camino, creo que puntualmente me parece que es un trabajo, el consultor tiene un trabajo de docencia grande que tiene que hacer ahí cuando logra entrar en una empresa. Pero bueno, todavía son las empresas que te diría, son puntuales las que trabajan en el modelo organizacional profesionalizado. Hay muchas que todavía, bueno, se mojan el dedo y dicen, che, el viento corre para allá y bueno, vamos. ¿No son conscientes a lo mejor de la importancia de tener una estrategia, a partir de una estrategia un buen plan, un buen presupuesto? ¿No es común usar esas métricas? ¿O cómo lo ves? No, por ejemplo, la gran innovación, yo he tenido formación en compañías, en grandes compañías, y por ahí cuando me tocó entrar en consultoría, no tanto porque la consultoría es una consultoría más operacional, y la ayuda, digamos, de decir, bueno, hay que ir por acá, ¿por qué? Porque te damos ciertos insumos que te ayudan a tomar decisiones. Como, por ejemplo, una investigación de mercado, un diagnóstico de la empresa y este tipo de cosas, ¿sí? En cuanto a las definiciones operacionales de cómo se ir, pero no en la operatividad, ¿sí? No en la operatividad. Ahora, cuando, creo que una de las grandes contribuciones cuando entré a esta empresa, ayer, fue desarrollar un modelo de KPI, ¿sí? Claro. Entonces, empezar a decir, bueno, estos son indicadores que nos ayudan a entender cómo estamos en definitiva, y diagnosticar con otra visión de las cosas, a partir de eso, poder tomar otro tipo de decisiones. Entonces, creo que el trabajo es empezar a enseñar eso, la importancia que puede tener ese tipo de indicador en una empresa PYME, que aquel que por ahí no tuvo la formación de eso, no lo ve como algo importante. Tiene idea de indicadores, porque naturalmente la administración de la empresa te lleva a ver porcentajes, valores, qué sé yo. Pero el error está en que muchas veces esos indicadores terminan siendo objetivos. Y no, son simplemente indicadores que te dicen, che, vamos por acá, ¿sí? Entonces, a ver qué podemos ajustar, qué podemos mejorar, o qué tendríamos que cambiar como para reorientar hacia el objetivo que nosotros hemos establecido. Entonces, eso en las empresas PYME de la región no he visto mucho yo. Personalmente, ya hablo personalmente, no he visto mucho. Me ha tocado entrar, te vuelvo a decir, estuve 12 años como consultor de empresas, y de empresas PYME principalmente, y no he visto mucho, mucho trabajo de eso, de la administración a través de la gestión de tableros y de indicadores, no se ve mucho. Es más sencillo, pero bueno, igualmente... Yo la definiría como una cuestión más artesanal. Sí, exactamente, son empresas más artesanales, pero bueno, igualmente tienen todos los desafíos, tienen toda la problemática. Sí, por supuesto. Me imagino que el día a día en una PYME es muy ajetreado, uno es un poco un director de orquesta, ¿no? Hay que ver cómo suena todo. ¿Cómo armás tu agenda? Si me tenés que describir un día típico, ¿cómo armás tu agenda de corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo sería eso? Nosotros tenemos... A ver, yo personalmente lo que hago es... Lo primero es la conformación, digamos, de los equipos, ¿no? Antes de armar cualquier agenda de trabajo, cuando empecé en esta empresa, empezar a ver cuál era el talento que tenía, para saber, digamos, cómo podíamos desarrollar y alcanzar los objetivos. Una vez que he trabajado en eso, que he podido armar los equipos, desarrollar lo que tenía y llevar adelante, la agenda de laburo es simple. Creo que el principal desafío de una agenda de trabajo de un gerente es el tiempo, ¿no? O sea, saber administrar el tiempo. Y en eso es importante para mí, digamos, arrancar desde lo prioritario hacia lo importante. Entonces yo le pongo mucho foco a los días lunes, arranco en un desayuno de trabajo con mi jefe de venta, con el que tengo acá en Tucumán, ¿sí? Y analizamos todo lo que tenemos por delante en la semana, ¿no? Pensamos en todo, vemos cuáles son las operaciones que han quedado pendientes, vemos cuáles son las que hemos cerrado, analizamos cómo se han negociado, en el acto ya levantamos el teléfono y lo hablamos a alguno de los viajantes para terminar de ajustar alguna información que nos ha quedado dando vuelta. Vemos la logística, qué es lo que está saliendo a los clientes, si está todo autorizado, si está todo pagado, si se va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo operativo. Y entre los dos nos vamos poniendo, nos vamos asignando cosas que tenemos que hacer el uno para ayudarlo al otro, para que se vayan logrando las cosas. En mi caso, a mí me toca negociar hacia arriba de la organización, a él le toca negociar hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Y cuando son clientes grandes, los encaramos juntos por ahí, cuando hay una operación muy grande y ese tipo de cosas, como para poderla negociar mejor. Correcto. Después yo tengo una agenda definida de mediano plazo, que es el trimestre. Para mí el mediano plazo es el trimestre porque nosotros al tener un ejercicio anual que va de julio, digamos de agosto a julio de cada año, nosotros pasamos por un ciclo de mucha demanda y por un ciclo de caída de ventas normal. Nosotros, por ejemplo, de noviembre, mediados de noviembre hasta fines de febrero, tenemos temporada baja, por decir así. Entonces, ese es el momento en donde hacemos trabajo interno, me reúno con la gente, capacitación, hablamos mucho sobre lo que hemos vivido, la experiencia vivida, qué nos ha quedado por mejorar y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el resto del año tenemos que meterle pata, ¿sí? Hay que lograrlo. Entonces, en el trimestre yo voy viendo cómo es la evolución. Tengo distintos indicadores que son los que me ayudan a ir viendo, digamos, cómo va esa evolución. Yo no solamente veo el producto emitido, veo la performance de mis vendedores, redefino los objetivos. Yo cuando entré a la empresa, la empresa tenía un modelo de objetivo teórico, le digo yo, ¿sí? Y a partir de ahora he decidido trabajar en objetivos personalizados, de acuerdo a las habilidades de cada uno de los comerciales, ¿sí? A mí esa idea de que hay un solo número que hay que alcanzar, y bueno, vamos a ver cómo lo logramos, no me cierro. Entonces, puedo trabajar de una manera más personalizada e ir asistiendo, digamos, a esa persona en lo que va necesitando. Y eso nos ha llevado a mejorar la performance, y a mejorar los volúmenes de venta, y a mejorar... Sobre todo hay algo que es muy importante para mí, que es la calidad del trabajo. O sea, el número sí lo podemos alcanzar, ¿sí? Eso es seguro que lo podemos alcanzar al número. Tenemos los recursos, somos una empresa importante, tenemos el producto, tenemos todo. Pero hay que trabajar en la calidad. Cuando la empresa ya alcanza un cierto volumen, tiene que trabajar en la calidad, porque nosotros es algo de lo que nos vamos a diferenciar fuerte con respecto a nuestros competidores, ¿no? Y la calidad de lo que brindamos en todo el proceso comercial. Tenemos un proceso definido, tenemos... Yo traté de darle a la empresa todos mis conocimientos técnicos, entonces antes no se trabajaba con funnel de venta, no se trabajaba con nada de esto, y bueno, fuimos dándole cada vez más conocimiento para que ellos entiendan también en qué etapa del proceso están cada vez que van a negociar. Ah, está bueno. Bueno, ¿podés ilustrarnos con algún proceso de ventas? Sí, no, a ver, lo que tomamos es un proceso de venta, digamos, un funnel clásico, ¿sí? Comercial, pero lo que tiene es el funnel clásico, nosotros lo adaptamos al modelo, digamos, de lo que vendemos y cómo lo queremos vender, ¿no? Cómo lo queremos hacer. Entonces, en la primera etapa, digamos, digamos que es el de, ya sea el de la oferta o la demanda por parte del cliente, ¿sí? O que te pide un presupuesto sobre un determinado producto, o que vamos a ofrecer un determinado producto, tenemos ahí un tiempo que nos damos para eso y qué hacemos en ese tiempo. Entonces, desde que sale un presupuesto para el cliente y le llega, le establecemos un determinado, si es una operación importante, determinamos un periodo de tiempo en donde en ese tiempo nos preparamos para ver cómo podemos avanzar en la negociación. Te pongo, voy a poner un ejemplo puntual, ¿sí? Para que se entienda. Teníamos que negociar una venta directa con una empresa del Estado, ¿sí? Entonces, nos presentábamos distintos oferentes en el proceso de compra y lo importante era saber cómo iban a definir ellos. A mí no me interesaba quién definía, yo quería saber cómo definían. Entonces, puse en práctica la experiencia de haber trabajado en agencia de publicidad y fuimos con presentaciones. O sea, yo les decía, nosotros vendemos acero, nosotros vendemos chapa, nosotros sabemos lo que vendemos. O sea, algo que lo puede tocar y algo que no tiene, digamos, la aspiracionalidad por parte del consumidor no está presente como puede estar en una bebida o en indumentaria. Entonces, vamos a ver los beneficios que representa trabajar con nosotros. Entonces, fuimos a vender la empresa más que el producto. Claro. Entonces, queríamos mostrar, queríamos dejar el beneficio de lo que era para el gerente de esa otra empresa trabajar con nosotros. Entonces, darle la seguridad de que el material iba a llegar en tiempo y forma, de que los plazos se iban a respetar, de que el producto tenía la normalización de calidad que requiere la industria que ellos trabajan. Entonces, fuimos con todas esas presentaciones como si fuese un pitch de agencia y bueno, y nos quedamos en el negocio. Y así fuimos desarrollando en todo el proceso. ¿Cómo armás tus equipos? ¿Qué pedís en, qué buscás en los integrantes de un equipo, de tu equipo? Yo, personalmente, a mí me gusta mucho la filosofía que tienen los deportes. Mis hijos, mis dos hijos juegan, juegan al rugby. Sí, son apasionados del deporte y yo aprendí mucho al lado de ellos y copié mucho de lo que los deportes de equipo en sí tienen. A mí me parece que, como decía, un entrenador de los All Blacks, se puede llegar lejos con buena gente. No sé, yo, antes de que seas el mejor en lo que haces, quiero saber si sos buena persona. ¿Y a qué me refiero con buena persona? Me refiero a saber si sos hijo, si sos hermano, si sos padre, si sos esposo, si sos amigo, si haces deportes en equipos, si entendés lo que es la empatía y la solidaridad. Me parece que son los valores que definen a las personas. Creo que la entrevista personal, cuando voy conformando los equipos, voy tratando de entender las reacciones ante las preguntas y en la cara de las personas está la expresión esa de cuando hablan de alguien, de cuando hablan de sus hijos, cuando hablan de sus esposas, cuando hablan de sus padres. Me gusta saber cuáles son las cosas que a ellos les generan conflictos, qué los pone mal, cuál es la situación que realmente los lleva a reflexionar. Me gustan las personas que definen, digamos, la libertad, que pueden tener la idea de un pensamiento crítico, de no quedarse solamente con lo que yo les diga como jefe de ello, sino que busquen alternativas. Siempre he sido de la idea de que la verdad es algo que la construimos entre todos, entonces yo no puedo ser el que defina todo. Entonces voy tratando de buscar eso. Y después entro ya en el expertise, en qué son buenos y en qué saben hacer bien y qué pueden contribuir al equipo que esté formado o que vamos a formar. Entonces, como te digo, el haber trabajado siempre en mesas interdisciplinarias, uno va aprendiendo eso y va viendo cómo... Después, una vez que sos parte del grupo, vamos a ver si hacemos el equipo, si lo podemos armar el equipo entre todos. Y un equipo es eso, es solidaridad, entender que la pelota queda ahí, la podemos pescar y tenemos que abrir el juego y tenemos que ir para adelante, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque vamos a tener días buenos, días malos, meses buenos, meses malos, como nos ha tocado, pero con el espíritu siempre de tratar de conseguir lo mejor. Yo, lo que les digo a todos, un comercial siempre busca tener los vendedores siempre buscan alcanzar el objetivo máximo de tener los mejores ingresos, de lograr las mejores comisiones, etcétera, etcétera. Bueno, sí, está bien, ese es el resultado seguro, ese es el resultado seguro. Ahora, vamos a ver cómo lo logramos de la mejor manera, ¿no? Cómo lo logramos de la mejor manera. La idea esa que existe de puesta la camiseta, de que vamos para adelante, yo no la creo, esa no me la creo, no me la creí nunca, eso de que las empresas tratan de venderte, de decir, no, mirá, que somos un equipo, que vamos todos juntos, no, no, cada uno en lo suyo, con sus días buenos, sus días malos, y tratando de ponerle el hombro siempre al que está al lado. Yo con el equipo en el que trabajo, que no es solamente comercial, tengo administración, tengo recursos humanos, tengo logística, hay un principio básico que es el del respeto, y después el de la solidaridad, digamos, es el de la ayuda mutua, ¿no? Y que a mí me pasa todos los días, levantan el teléfono y dicen, che, Andrés, mirá, necesito, porque no llego con el camión, hablarlo al cliente, no hay problema, lo hablamos, todo se soluciona, y así logramos algo que para mí es sumamente importante que es el clima del trabajo. Yo paso 10, 11 horas metido en la empresa. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. ¿Qué arrancas? ¿A las 8 de la mañana? Sí, arranco, digamos, adentro de la empresa a las 8 de la mañana, y estoy saliendo 6 y media de la tarde, algunas veces un poquito más. Claro. Cuando viene la auditoría de Salta, me quedo hasta las 9 de la noche si es necesario, 10 de la noche, no tengo problemas. Pero lo que te quiero decir es que, digamos, es una extensión de la familia, ¿no? Claro. Es una extensión de la familia, entonces para mí el clima tiene que ser el mejor. ¿Cuáles son las de... Sí, perdón, perdón. No, perdón, no, para cerrar, porque si no genera todo lo que no queremos. Claro. Todo lo que no queremos. Básicamente, querés generar un buen clima porque si no se transforma en, no sé, algo, como un castigo estar trabajando. Sí, aparte el buen clima te genera confianza. Claro. Y la confianza disminuye, y la confianza en las empresas cuando hay una confianza, cuando vos tenés confianza con un director, con un dueño, con un gerente, con el nombre que le quiera poner hacia arriba, cuando hay confianza se disminuye mucho el radiopasillo, todo lo que es nocivo. Claro. Todo lo que es nocivo. ¿Cuáles son las principales decisiones que tomás y aquellas que no te gustan? O las que más te gustan y las que menos te gustan. No me gusta no me gusta tomar decisiones de, digamos, no es que no me gusta, son difíciles tomar decisiones que perjudiquen a un empleado, un compañero de trabajo. Pero entiendo que uno tiene que tomar esas decisiones cuando hay límites que se sobrepasan. Yo, personalmente, soy alguien que no puede, digamos, no estoy de acuerdo con la mentira, la vuelta. Entonces, sobre eso, tener que llamar a alguien para llamar la atención o cosas así, y es difícil, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero tiene que, digamos, esa acción correctiva tiene que tener una, tiene que tener un aprendizaje para los dos, ¿no? Tiene que tener un aprendizaje para los dos. Entonces, son, son de las más difíciles. Y después, el resto es negociación constante. Mucha negociación. Sí, che, mirá, te voy a sacar estos clientes, no porque no lo estés atendiendo, sino porque creo que tienen más potencialidad con este otro compañero tuyo que lo puede desarrollar mejor. Este, reúnanse, trabajen juntos, compartan toda la información que sea necesario y vamos para adelante. Sí, sí. En definitiva, este, son cosas que también para los comerciales por ahí no es fácil, pero son decisiones que hay que tomar. En términos de, de decisión, siempre aparece la desvinculación de una persona es algo bastante, bastante molesto. Nadie, nadie le gusta. Yo, ¿sabes cómo lo tomo eso, Gabriel? El tema de la desvinculación de las personas. Este, a nivel personal, lo tomo, digamos, lo hago muy personal. Creo que no, el, digamos, de, fuera de la operación comercial, ya vamos a la dirección de un área, ¿sí? No es bueno tener, eh, que tomar una decisión sobre eso. Es como decir, bueno, te tuve que hacer caminar por el, por el, por el trampolín y sacarte del barco porque la verdad que tu comportamiento era el peor, ¿sí? Todo lo contrario, uno tiene que tratar de formar los equipos para que eso no pase, para que no se caiga. Obviamente que va a tener baja, o sea, es inevitable, eso es inevitable, pero hay que tratar de no llegar a esos, a esos extremos. Ya cuando uno llega a esos extremos, creo que es porque ya se rompió todo, todo el acuerdo, ¿no? Todo el acuerdo. ¿Cómo, cómo es la relación con, bueno, en este caso sería con el otro director y con lo que es la dirección superior de la empresa, pero bueno, ¿cómo, cómo ves, también lo que puedas contar, porque obviamente, pero ¿cómo, cómo ves ese, ese equipo de conducción, yo lo llamaría comité ejecutivo, ¿cómo, cómo se relacionan, cómo trabajan, cómo manejan el día a día? Primero, primero que nada, compartiendo mucho la información, ¿no? Compartiendo mucho la información, abriendo la información para ellos, este, yo lo mismo pido de parte de ellos, ¿sí? Que la información esté constante, que fluya la información, este, después con, con la administración, finanza, y sobre todo que él tiene a cargo el área de crédito, es también negociar, che, mirá, este cliente va a cumplir, tiene, o sea, confía mucho también en, en los resultados que uno viene dando, por lo tanto, cuando hay ese tipo de situaciones, normalmente tengo crédito, por decir así, para lograrlo, este, y después con la dirección general, no, me ayuda mucho haber sido consultor de empresa, me ayuda mucho, ¿por qué? Porque tengo una mirada como que no he perdido todavía, y trato de mantener el ejercicio ese de la mirada de afuera, ¿no? trato de mantener la mirada de afuera, trato de hacer el ejercicio de tener esa, esa observación objetiva, ¿no? Sobre las situaciones que se plantean. Nosotros, todo lo que ha sido la primera etapa de la, de la, de esta cuestión de la pandemia en la empresa, nos ha tenido que llevar a tomar decisiones. como te decía alguna vez, este, pasar de ser una empresa que atiende en horario cortado a pasar a ser una empresa que tiene horario corrido, y eso es un golpe fuerte porque todas, durante 38 años la empresa había, había tenido en horario cortado, entonces me decía, ¿y vos crees que la gente va a ir a comprar a la siesta? Y, y lo tenés que poner en un punto donde decís, pero si todos van a trabajar así, o sea, no es que nosotros estamos haciendo algo distinto al resto, todos vamos a trabajar así. Entonces ya eso fue cambiando un montón de modelos mentales y fue modificando eso, entonces, este, yo, me gusta mucho trabajar con sistemas de informes, estos, estos informes PESTEL, ¿viste? Entonces yo, una vez al año le tiro un PESTEL a la dirección, a la administración y al otro director para que tengan una mirada más, más elevada, ¿no? Para levantar un poquito la cabeza. Entonces, mantenemos ese ejercicio y vamos, y las vamos llevando. Entonces, cuando comemos una vez al mes, nos juntamos los tres a comer, acá en Tucumán, y conversamos de todos estos temas. ¿Cómo desarrollan la estrategia? ¿Tienen un proceso formal o es algo emergente? A ver, todavía no es una empresa que tenga un proceso formal, no tiene un proceso formal, no te voy a, no te voy a, no te voy a, no, pero está bueno, es para conocer la empresa como es. No es así, es una empresa que va aprendiendo a, a acomodarse a los cambios que van apareciendo, hay muchas cosas que todavía no las tiene, ¿sí? que está en, que está ahí en agenda y de a poco vamos avanzando, este, pero, eh, yo aplico mucho de lo aprendido, por ejemplo, en los modelos de balance scorecard y que estuve en otras empresas, este, entonces de a poco le voy poniendo de una manera silenciosa, voy haciendo entrar el, el modelo. Entonces, comparto, cuando comparto información o genero informe y cosas así, este, dejo preguntas hechas como para que los deje pensando y que haya una respuesta también de eso, entonces esa respuesta viene con una definición, ¿no? Entonces, bueno, ¿ves? Ya hemos dado un paso, tenemos, tenemos la visión y vamos por el objetivo y ahí vamos en ese desarrollo. ¿En otras empresas sí lo pudiste aplicar mucho estas técnicas o no tanto? Sí, 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 yo venía de ser este, team leader de área en una empresa que había decidido incorporar el balance scorecard, claro, ¿sí? Como modelo de, como herramienta de modelo estratégico, entonces había aprendido mucho hace muchos años, ¿no? Estoy hablando hace más o menos unos 15, 16 años había aprendido de esto y de ahí los llevé y me especialicé en eso y los fui llevando y sí, a cada empresa que íbamos poníamos un modelo, un modelo de un esquema estratégico como para el que se pueda llevar de una manera ordenada, ¿sí? De una forma ordenada el desarrollo de lo que se iba a hacer. Y, bueno, muchas empresas tomaron ese modelo y siguieron trabajando en ese modelo. La última empresa en la que estuve era una empresa familiar, 100% familiar, se dedicaba a la producción de snacks, ¿sí? Todo lo que es consumo de este, papa frita, marí salado, bueno, y esta empresa tenía un modelo muy tradicional, familiar, y, este, habían decidido hacer una fuerte inversión en su, en el proceso de fabricación. Entonces, compraron un predio, instalaron máquinas que trajeron de Brasil, una inversión muy importante, pero no tenían el modelo estratégico para la administración. Entonces, nos trabajamos durante dos años y hasta el día de hoy mantengo excelentes relaciones con ellos, pero siguen trabajando en el modelo estratégico. O sea, tienen definido... Pese a todo, digamos, estas compañías tienen estrategia, pero a veces, bueno, no siguen un modelo tan vinculado a la ejecución, pero está bueno adaptarlo y que pueda ser práctico, porque a veces lo que es muy teórico tampoco no se adapta y por ahí a ustedes les sirve lo que están haciendo. Sí, se diluye, por ahí me llaman por teléfono, por ahí me llaman por teléfono y dicen, che, Andrés, ¿cómo tenemos que hacer o cómo creo que deberíamos hacer tal cosa? Yo creo que hay algo que, por ejemplo, Alberto Levy lo trabaja muy bien, ¿no? Que es el acople, el acople entre las áreas. Entonces, creo que ese es el gran desafío de cuando ingresa el modelo estratégico a la empresa, porque la ven ahí al modelo y dicen, che, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo lo llevamos adelante? O sea, está muy bueno, todo eso, pero ¿cómo hacemos? Entonces, el acople hacia la estrategia y eso ¿Vos te acordás? Lo mío es muy sencillo, pero a mí me gusta hablar de la estratáctica, ¿no? Porque si la estrategia no la puedo implementar. Pero vos fijate, Gabriel, la táctica ya no es la misma táctica que hacías, que desarrollabas antes. Ahora, con un modelo estratégico tenés que repensar tu táctica. O sea que ya no es el mismo proceso. Entonces, ya al momento de, por ejemplo, hablábamos con estos chicos, ¿no? Yo les decía, ahora ya no van a pensar la promoción como la pensaban antes. Ahora, cuando vos pensás en una promoción de venta, vos te vas a mirar un montón de variables que antes no las veías y ahora las tenés que ver. Por ejemplo, esta empresa tenía su mayor ingreso lo lograba por la venta a granel. ¿Sí? Entonces, hicimos todo un trabajo de analizar los costos, de ver la rentabilidad, esto, esto, y me dicen en una de las reuniones, me dicen, che, ya tenemos todo el informe. Bueno, ¿cuál es el resultado del informe? Y el resultado del informe era que tenían que dejar de vender la papa por kilo y la tenían que empezar a vender fraccionada. Claro. Entonces, lograban casi un 35% más de rentabilidad en ese producto, pero no tenían el canal, ¿no? Para desarrollar eso. Entonces, le digo, ves, ahora tenés que desarrollar un montón de variables y pensar de una manera totalmente distinta, porque en definitiva lo que sí cambió fundamentalmente es la visión de la estrategia. Ya no es la empresa que vos pensabas, sino es otra empresa. Y bueno, y en el norte pasa mucho eso, Gabriel, en el norte pasa mucho eso, ¿no? Decir, bueno, es como la famosa frase, ¿para qué voy a cambiar esto si es lo que a mí me deja plata? Hasta yo cambio mi auto cada dos años, viajo al exterior, vivo bien. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacer esto? En definitiva. Y bueno, ahí hay algo que, ahí es donde a mí me gusta trabajar mucho y en la empresa en la que estoy hoy trabajo mucho, que es que entiendan cuál es el verdadero rol social del empresario. ¿No? O sea, vos no tenés empleados, hay familias. Claro. Vos no tenés una persona, vos tenés un talentoso que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de aprender e integrar conocimientos. Entonces, ahí hay un rol social importante por parte de la empresa y del empresario que tienen que entrar en juego. Y eso es lo que te va a empezar a diferenciar. El empresario local se queja mucho de la calidad del recurso humano que tiene. ¿No? Porque no tengo empleados comprometidos. En realidad no es si la persona está comprometida o no con tu empresa. Es el nivel de conocimiento que tiene para poder desarrollarse en el pueblo. Entonces, ahí hay que trabajar mucho. Y yo, en la empresa en la que estoy, trato de trabajar mucho en eso. Y eso que hay muchas universidades. Tucumán tiene buenas universidades. También me imagino que en el resto de las provincias, ¿no? Salta, Jujuy. ¿Cómo ves el panorama profesional, concretamente en ciencias económicas, en el NOA? No, hay un muy buen nivel de universidades en el NOA. Un buen nivel de universidades. Por ahí te diría que la crítica que podría ser en algunos casos puntuales es la actualización de los contenidos. ¿Sí? han investigado el trabajo universitario. Pero, este, hay una brecha, hay una brecha entre la gente que trabaja en las empresas y el acceso a esa información, ese conocimiento. Yo, por ejemplo, hace muy poquito he presentado un proyecto de formación de mandos medios en la empresa. Entonces, bueno, por una cuestión de llamarles de política ya interna lo pensé para mi gente. ¿Sí? Entonces, yo diseñé distintos niveles de formación, tanto para un jefe de venta, para un viajante, ¿sí? O para un vendedor más operativo. Y me dicen de recursos, bueno, ¿cómo implementamos esto? Y es simple, tenemos que ir a una universidad, hacer un convenio con la certificación y es como que vos le estás otorgando una formación de conocimiento en un área que a ellos les gusta y que es lo que saben hacer operativamente pero le demos el conocimiento técnico para que lo hagan mejor para que la persona al momento de plantearse ante la situación de la operación que tiene que cerrar sepa qué cheque está tomando, cómo lo está tomando, cuánto es el costo financiero que tiene, qué es un costo financiero en definitiva. O sea, cuanto más conocimiento tenga esa persona mejor el resultado nos va a dar. Bueno, ese entendimiento, ¿sí? Que uno lo puede tener porque tiene formación, porque ha viajado, porque ha trabajado, etcétera, todavía en las empresas, en el NOA por lo menos no está. En Buenos Aires sí lo he encontrado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías de Buenos Aires en donde eso sí se entiende. ¿Sí? Pero bueno, sí. Los chicos que egresan de la universidad, que me imagino que bueno, como hay muchas y la Universidad de Tucumán es grande, deben ser bastantes, tienen en la zona de ocupación, pueden desarrollar su profesión o lamentablemente muchas. Sí, cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez hay más demanda de gente joven, profesional. Cada vez hay más. ¿Cómo está el ámbito emprendedor, el ecosistema emprendedor? Que me imagino que las economías regionales y todo, debe haber mucha gente que quiera emprender, porque es una, ya sea en las explotaciones industriales, ya sea por las economías regionales, como puede ser el turismo, como puede ser explotar a lo mejor los cítricos o las cadenas de valor en las industrias del azúcar. Contanos un poquito, bueno, y Salta tiene también vino y bueno, obviamente vos conoces mejor que yo, pero ¿qué panorama nos podés dar de todo eso? Todo el ecosistema de emprendedor, digamos, yo creo que el emprendedor de hoy es un emprendedor distinto, llega con más conocimiento, con más información, llega mucho más formado, llega entendiendo variables que antes no se entendían y hoy es un sector de desarrollo continuo, por supuesto, como ya sabemos las estadísticas, muchos emprendimientos nacen, muchos mueren, otros se sostienen. ¿Qué se está emprendiendo en la zona? ¿Qué ves así en las últimas décadas, digamos? Bueno, lo bueno es que el NOA tiene emprendimientos tecnológicos, están apareciendo emprendimientos tecnológicos muy interesantes que vienen de distintos sectores, de gente que no sabe nada de tecnología y se dedica a aprender sobre tecnología y se manda a hacer tecnología a niveles un poco más importantes, la industria del vino en Tucumán se está desarrollando de una manera bastante interesante, lo hacen con calidad, lo hacen buscando un producto que sea competitivo, las empresas, digamos, los sectores tradicionales se siguen manteniendo, se siguen emprendiendo lugares de gastronomía que son muy tradicionales, vos sabés, en Latinoamérica es así, o sea que ese nivel todavía se sigue sosteniendo, algo que se emprendió, bueno, que fue más que nada una moda a nivel país, que son las cervecerías artesanales, Tucumán tiene una fábrica de cerveza artesanal bastante interesante, entonces bueno, así hay, hay algunos otros emprendimientos que están mucho más quedados, que son los emprendimientos financieros, no se ve mucho, antes se veían más emprendimientos financieros, lo turístico, y en el sector turismo, bueno, ahora está muy apagado, ahora está muy apagado, hasta el 2019 venía bien, venía creciendo, pero ahora está muy quedado, muy apagado. Bueno, pero venía creciendo, ¿qué era? Hotelería, gastronomía, excursiones, venía creciendo, sí, venía creciendo, venía creciendo la hotelería, sí, venía creciendo, sí, gastronomía siempre sostenido, este, y principalmente había ayudado mucho las líneas aéreas low cost que estaban llegando a Tucumán, claro, eso ayudaba mucho al desarrollo, ¿no? Este, pero bueno, ahora está más frenado, pero no quiere decir que sea una industria que vaya a desaparecer ni mucho menos, es una cuestión momentánea. Lo tecnológico que decís, ¿en qué área son dentro de la tecnología? Y bueno, tenés, yo que tenga conocimiento, por ejemplo, inteligencia artificial no he escuchado acá en Tucumán, la he escuchado en Córdoba, pero no en Tucumán, ¿no? Pero después el desarrollo tecnológico de plataformas, aplicaciones, y ese tipo de cosas se están viendo. Qué bien, qué bien. Sí, se están viendo. Bueno, realmente. Para dar soluciones, para dar soluciones cotidianas, ¿no? Para dar soluciones, transformando, transformando los modelos tradicionales de supermercado y ese tipo de cosas. Claro. Bueno, hemos recorrido muchos temas, yo te voy a hacer alguna pregunta y después te voy a dejar dos cosas. La primera es, no sé si hice alguna, no te hice alguna pregunta que hubieras querido que te haga, así que esa anda pensándola y la otra un mensaje final, ¿no? Y si le voy a comentar así brevemente, nosotros tenemos un pequeño modelo que habla de la dirección general, ¿no? Básicamente tomamos como base qué requiere, qué capacidades se requiere para poder desarrollar una visión de la dirección general, interpretando no solo la dirección general como el director general, sino como la dirección general y sus reportes, porque entendemos que el director general tiene que trabajar en su equipo y que de alguna manera cada director de área tiene que tener, digamos, una visión también más amplia de la empresa y no solo de su área, ¿no? Y bueno, es largo pero no te voy a complicar mucho, pero básicamente obviamente también lleva las siglas de nuestra facultad y universidad y un poco pensamos que tiene cinco pilares, ¿no? Pensamos que si bien en las organizaciones hay mucha gente que comúnmente se desempeña y podemos generalmente definir como que son administradores, a mí me gusta hablar mucho y pensar de que es deseable que la compañía tenga líderes, ¿no? Con capacidad de formar líderes, porque si la compañía no tiene un modelo de liderazgo tarde o temprano la compañía va a tener un problema de continuidad. El liderazgo es un pilar nuestro, muy importante. Otro punto es el conocimiento de la organización y obviamente todo lo que implica con sus stakeholders, sus clientes, creemos que es estrictamente necesario y por eso también es muy bueno formar a la gente interna porque si bien una persona que viene de afuera puede comprenderla, el hecho del conocimiento de la organización necesita de tiempo y conocer la cultura, ¿no? Otro pilar obviamente es el ejercicio de la profesión directiva que tiene que ver con todo lo que es el management. Vos hoy hablaste del trabajo en equipo, la negociación, la administración del tiempo, podemos hablar del coaching, podemos hablar mismo del liderazgo, todo. Yo creo firmemente en la formación, esto no quiere decir que lo empírico no pueda venir bien, pero la formación en management es clave, creo mucho en la carrera del licenciado en administración o dirección de empresas. Y por supuesto a mí me parece que sin lugar a dudas ya sean procesos formales o en procesos emergentes o que sean informales, la estrategia es vital y la estrategia cobra vida a partir de su implementación. Por eso es bueno que la L es de leadership, liderazgo, la O de organization, organización, la M de management y la A es de poner en acción a la S que es la strategy, ¿no? Entonces decimos que obviamente nuestro modelo se basa en que las organizaciones necesitan líderes con una visión que a través del management ponen en acción la estrategia, ¿no? No sé, así te lo dije muy rápido, pero si compartís qué te parece haber pensado en esos pilares, lo grueso es obviamente la estrategia puesta en acción por un líder en una organización y aplicando management, ¿no? Management entendido como una práctica que se apoya obviamente en muchas ciencias pero esencialmente creemos en un management muy práctico básicamente casi artesanal en algunos casos sobre todo cuando estoy en una pyme no me cabe duda de que tenés mucho de artesano. Sí, a mí lo que me parece es real lo que vos decís creo que digamos hoy es muy importante tener el conocimiento ¿no? El conocimiento de para poder digamos entender y saber qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo me parece que el líder tiene que llegar con un nivel de formación si tenés que tener la formación académica es básica hoy para poder estar al frente de una compañía o para poder estar en la dirección de un área de compañía ¿sí? porque necesitas tener recursos intelectuales por algo que es muy importante y aquí me voy a juntar para seguir desarrollando un poquito lo que vos acabas de decir voy a sumar esto de lo que me hubiese gustó que me pregunte y no me preguntaste ¿no? ¿cuál es el conocimiento más importante que tiene que tener hoy un manager? creo que es muy importante entender el cambio cultural ¿qué les está pasando a las personas? ¿hacia dónde vamos? ¿sí? ¿hacia dónde van las personas? entonces me parece que una persona un manager que tiene formación académica llega a su punto máximo que es cuando se recibe en ese proceso ¿no? de formación y lo que puedan venir después los posgrados especializaciones pero con una cuota de cada área de conocimiento en donde te lleva a tener una idea clara de una visión general de las personas ¿sí? el haber compartido horas cátedra el haber estado hablado con docentes el haber leído textos libros investigado haber llevado adelante prácticas universitarias te va dotando de un conocimiento que es fundamental que es el conocimiento de la otra persona ¿sí? entonces yo creo que cuando uno llega por más recién salido del huevo sea por más que sea un recién recibido tenés una capacidad de análisis distinta a la que pueda tener una persona que solamente tiene experiencia y no por decir que la experiencia no vale la experiencia es fundamental o sea sabemos que la experiencia te da el conocimiento de saber salir de esos momentos difíciles con un juego de cintura ¿no? pero el conocimiento académico te da la posibilidad de pararte en la cancha levantar la vista y saber cómo se puede ordenar el juego de entender cómo podés jugar el partido de una mejor manera de cómo ordenar a tus compañeros ¿sí? de cómo ser un buen capitán un buen líder alguien al que todos quieran seguir por una cantidad de cosas que tenga por cuestiones del conocimiento en sí de lo formal y por estas cuestiones humanas ¿no? entonces yo creo que a mí me parece que ahí viene lo del liderazgo ¿no? o sea creo que los líderes no por nada seguramente que hay personas líderes que han nacido líderes ¿sí? con esa capa pero también han tenido que aprender cosas para potenciar ese liderazgo ¿sí? y ese conocimiento que han ido incorporando es un conocimiento que viene desde el lugar de las ciencias o sea no viene de otro que tiene también experiencia y que es buen líder y que le dice no mira vos tenés que ser mejor líder haciendo esto no o sea hay cuestiones hay teorías probadas ¿sí? y en la dirección de empresa en la dirección de área hay teorías probadas y hay que conocerlas entonces cuando a vos se te termina los recursos de la experiencia y bueno vamos a los libros ¿sí? y vamos a ver cómo volvemos a rediseñar modelos era lo que yo te contaba hace un rato sí todos sabían vender en la empresa que yo estaba el dueño era un es un chico joven ¿sí? que no tiene no ha terminado su formación académica y tiene mucha experiencia en el negocio pero hemos podido mejorar ¿sí? la performance y lograr mejores calidad cuando hemos puesto herramientas técnicas que venían de la academia entonces entonces eso es talento eso también es talento ¿sí? eso también es talento es saber utilizar las herramientas que te provea que te provea la formación esa y después al momento de hacer sin duda que lo vas a hacer mejor sin duda que va a ser más vistoso sin duda que vas a tener y el esfuerzo que vas a hacer tanto en cuestiones de empresa en lo económico el esfuerzo físico es decir el costo va a ser mucho más óptimo a mí me parece que todo esto engloba y la estrategia en definitiva vos cuando te des vuelta y mires el camino transitado y dirás che pero hemos ido por buen camino hemos tomado buenas decisiones bueno ¿por qué? porque había una estrategia ¿sí? porque había una estrategia se pensó se sentó se elaboró se diseñó todo en función de un conocimiento ¿sí? y no fue solamente levantar el dedo y ver para dónde vamos y qué tanto sabemos de lo que hacemos ¿sí? o sea había algo más me parece a mí ¿no? yo creo que yo creo que ese es el principal factor digamos de esta cuestión de los estilos direccionales que van cambiando en el tiempo excelente tengo agendado muchas más cosas pero no quiero extenderme tanto en tu tiempo gentilmente hemos dialogado en realidad obviamente te hice algunas preguntas y sos vos el que llevó el peso de el desarrollo de los temas casi una hora veinte te agradezco mucho por haber participado tan gentilmente una vez más para nuestra facultad particularmente en este evento no habías estado había estado en los eventos de marketing este evento es muy modestamente pero para nosotros es algo que queremos mucho nuestra facultad está cerca de cumplir cincuenta años exactamente este año cuarenta y nueve nuestra carrera tiene cuarenta y ocho fue una de las tres primeras carreras de la universidad la primera de la facultad pero Lomas tiene toda una tradición en management siempre hemos hecho eventos pero esta es la edición número catorce de nuestro Lomas management seminar que para nosotros es todo un logro porque sostener algo durante catorce años una semana dedicada al management siempre tenemos alrededor de quince veinte y el año pasado hemos tenido con las posibilidades tecnológicas casi treinta disertantes para nosotros todo un lujo y disertantes del exterior disertantes obviamente de nuestra comunidad académica de Buenos Aires y también qué lindo poder dialogar con personas como vos que están en una región tan linda de nuestro país así que bueno un agradecimiento decirte bueno que Lomas que no conoces es tu casa si algún día venís por Capital nosotros ahora estamos en un plan bimodal estuvimos virtuales ahora estamos virtuales y presenciales tenemos esa posibilidad la verdad que estamos contentos porque hemos vuelto a la presencialidad nuestra carrera tiene mucho de presencialidad vos lo sabés es muy humana y a veces no se puede transmitir y sobre todo porque es muy práctica así que la verdad que estamos muy contentos por supuesto cuidándonos con los revidos protocolos pero llevando adelante esta actividad que también que tanto queremos como es la formación universitaria que para nosotros es muy práctica y bueno dado que yo te voy a agradecer después pero esto quiero que termine como corresponde con tus palabras si te animás y nos dejas un mensaje para la comunidad que te está viendo que en general son alumnos tan próximos a recibirse pero que también te ven profesores también te ven graduados y como esto obviamente va a nuestro canal al canal del email que es el Instituto de Management de Estrategia y Liderazgo de Lomas también te ven empresarios así que bueno el mensaje que vos quieras a mí lo que me parece es que tenemos que tener primero una visión de los que estamos en el sector de las empresas tenemos que tener una visión valiente de país me parece que tenemos que tener esa visión valiente tiene que ser la de seguir creyendo en nuestras empresas en nuestra industria seguir invirtiendo invertir en nuestra gente en nuestro conocimiento en el desarrollo de conocimiento creo que las empresas tienen un desafío muy grande por delante que es la tecnología entonces no solamente incorporar la herramienta de tecnología sino empezar a incorporar el conocimiento de la tecnología generar un espacio para que todos todos los que formamos parte de las empresas sepamos de lo que realmente es la tecnología yo hace poquito he compartido con vos un trabajo que vengo haciendo desde hace varios años ya desde 2012 que es sobre el desarrollo de la velocidad en el cambio y esta vez había compartido lo que es la inteligencia artificial lo bueno y lo malo que puede tener esto y con muchos de los que hablo pocos entienden realmente lo bueno y lo malo que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial entonces me parece que las empresas si bien hay una realidad estamos sumergidos en una vorágine de trabajo que es tremenda la acción nos lleva puesto y no nos da mucho tiempo a pensar pero hay que tomarse el tiempo de pensar es algo más que tenemos que hacer en las empresas que es pensar y desarrollar conocimiento me parece que el factor académico es fundamental integrarnos al conocimiento académico sea con las universidades con nuevos profesionales seguir sumando gente para que las empresas para que tengamos una mejor calidad de management en las empresas no digo que la experiencia no valga o que la gente que solo tiene experiencia no valga pero entendamos de que las personas con experiencia también son de otra generación en el 2030 la generación esta famosa de los baby boomers van a estar todos jubilados y vamos a ser la generación que le sigue la que vamos a seguir dirigiendo las empresas que ya estamos tomando los puestos de dirección entonces nosotros tenemos que tratar de generar eso y eso nos va a hacer que seamos más competitivos y mejores ante el mundo la Argentina siempre se ha destacado por eso creo yo que he tenido la posibilidad de estar en otros países de Latinoamérica y cuando uno dice yo soy argentino soy formado en una universidad argentina y trabajo en una empresa argentina es como que llega otro tipo de calidad de persona mira Gabriel lo que yo te voy a contar he tenido la posibilidad de estar con dos docentes europeos de España uno de la universidad de la Rey Juan Carlos y otro de la Complutense y ellos daban una charla una conferencia sobre estrategia analizando el costo estable imposible cuando me acerqué a hablar con ellos y les conté lo que hacía esto y el otro me decían no bueno ustedes tienen una cintura que esto y el otro pero el conocimiento en definitiva era muy parecido con el mismo al que teníamos lo que nosotros teníamos como argentinos es saber dar vuelta el conocimiento por todos lados y lograr la mejor manera para llevar adelante las prácticas profesionales entonces me parece que hay que seguir trabajando en esto y por último me parece que tener la visión de largo plazo de los que vienen atrás las nuevas generaciones entonces si nosotros recibimos empresas con pocos profesionales es tratar de dejar empresas lo más profesionalizadas posible para los próximos 20 o 30 años que van a venir me parece que eso es lo que tenemos que mirar y no perder de lado nunca lo que ya dije que es el rol social de la empresa y el empresario que es fundamental para el desarrollo de todo esto bueno muchísimas gracias Andrés con las ganas bueno de que podamos encontrarnos personalmente y si estás por aquí venir a la facultad y si no bueno en algún lugar de capital o en algún lugar de human pasamos a privado y te agradezco mucho en nombre de la facultad y de todo lo que organizamos en Lomas tu gentileza en haber estado brindándonos conocimientos y poder haber aprendido de vos casi una hora y media así que muchas gracias Andrés bueno muchas gracias Gabriel muchas gracias a ustedes espero que te hayas sentido cómodo muy cómodo como siempre muchas gracias gracias